¿Sabías que los primeros investigadores que intentaron medir la capacidad mental de los individuos a partir de pruebas o de test, buscaban en realidad demostrar la falta de utilidad de las personas que presentaban algún tipo de discapacidad? Pura eugenesia, personajes que han pasado a la historia y que habitan en nuestros libros de texto de educación, como Galton o Thurman, consideraban, por ejemplo, que las personas invidentes eran menos inteligentes porque demostraban menor capacidad para interaccionar. En realidad lo que ocurría era que en esa época dichas personas se relegaban de la sociedad, no asistían ni siquiera al colegio, con lo cual no disponían de ninguna oportunidad. ¿Qué lejos queda todo esto, afortunadamente, de la actual educación inclusiva?